Bueno, lamentar lo que es la toma de decisión, en este caso de la primera autoridad comunal, al contratar a un periodista, el señor Camilo Gutiérrez, como relacionador público de la municipalidad, aun cuando esta persona, yo mismo le hice el año pasado una presentación ante Contraloría, en virtud que en su cargo de director de Senama, que era el trabajo que desempeñaba anteriormente, él estaba realizando envíos de e-mails con tinte político, y eso fue denunciado, como digo, a la Contraloría, la Contraloría lo acogió en su mérito, debido a toda la documentación y las grabaciones que pude hacer llegar a esa institución, por lo tanto me parece un poco falto a la transparencia, en el sentido de que esto todavía no ha culminado, lo que es el informe final, estuve el día viernes en Contraloría, y todavía falta un poco para lo que es el cierre de este caso, que sin duda daría como resultado que él pueda quedar por un lado suelto, o por otro lado pudiera quedar con algún tipo de sanción, que inclusive puede significar, de acuerdo a los antecedentes que por lo menos tengo, podría significar que él pudiera no ser castigado para no poder trabajar en lo que son el medio de los servicios públicos, por lo tanto, y eso incluye sin duda lo que es el municipio de nuestra ciudad, por lo tanto me parece esto lamentable, aun cuando también además de eso, el municipio se está viendo como una suerte de albergue de operadores políticos de una fracción del Partido Socialista, habiendo acá en Puerto Aysén profesionales que cumplen con méritos para poder desarrollar esa actividad, se tienen que traer gente de Goyaique, y gente que está más ligada a lo que es el tinte de operadores políticos, más que a lo que es una tarea comunitaria que es la que se necesita acá en Aysén. Bueno, yo creo que la verdad que se le ha dado demasiada importancia a un tema, una declaración de un concejal, que la verdad que preferiría yo que se dedicara a trabajar en los temas que realmente son importantes para la comuna y no en las contrataciones que la alcaldesa hace, particularmente en el caso de Camilo Gutiérrez, que es un joven aysenino, que es un papá, que es padre de familia, que es un profesional, un periodista, que estudió en la región, salió de la región a estudiar, volvió con su título, y prestó muy buenos servicios en Senama, por los años que él estuvo allí como director, y que hoy día efectivamente había un cupo, un reemplazo, una vacante, en el caso de Pamela, nuestra periodista que está con su postnatal, y por lo tanto lo lógico es que yo reemplazara ese cupo con un profesional, que además obviamente es de mi confianza, como es el caso de Camilo, y que está realizando un muy buen trabajo. No es extraño que esta alcaldesa, como cualquier alcalde de la región, del país, o la propia intendenta hoy día, no es cierto, forme sus equipos de trabajo, con la gente de su sector político, y la gente de su confianza, y nadie cuestionaría eso porque es algo lógico, y que me parece absurdo siquiera cuestionarlo. Agradece, igual apunta en esta declaración del consejero González, de que en su momento también hubo un procedimiento político por parte de este periodista, y que él hizo una denuncia también de la Contraloría referente a actuar de este periodista. Sí, bueno, el concejal González hizo una presentación a Contraloría, la cual todavía no ha tenido frutos ni ningún pronunciamiento, de manera que adelantarse a lo que la Contraloría podría decir, no me parece que corresponda, el periodista Camilo Gutiérrez hoy día no tiene ninguna inhabilidad para trabajar en ningún servicio público ni en el municipio, de manera que los comentarios del concejal, como digo, para mí simplemente son espacios que él busca para tratar de protagonizar, para tener mayor protagonismo, para salir en la radio, en la televisión, en la prensa, pero la verdad que creo que hay temas de mucho más valor y de importancia en nuestra comuna y que merecen la atención del concejal y no esta materia, creo que la verdad es que creo que se le ha dado demasiada importancia a un tema que no la tiene.